Hola soy Jeffy11, estamos nuevamente en Call of Duty Warzone y este video es para dos cosas Una para mostrarles que la combinación de Grau con MP5 aún es funcional Y dos para enseñarles como ganar un saqueo tan solo matando O sea no vamos a lutear nada, vamos a matar Bueno primero decirles aquí que la combinación Grau con MP5 todavía es totalmente funcional Es un arma muy buena la Grau y la MP5 aún Pero si se pueden ir probando ya otras combinaciones ya que la Grau y la MP5 no son perfectas O sea siguen siendo buenas pero no son la perfección de antes Entonces eso nos da la oportunidad de probar otras armas De volver a usar la M4A1, de usar la MK9 por ejemplo Cosas así, de usar la Vector, de usar la MP7, de hecho yo prefiero la MP7 a la MP5 Una cosa más que puedo decirles digamos de lo que es el metagame ahora es que no se está utilizando Sniper Y bueno en esta jugada que están viendo de fondo pueden saber el por qué no se usa Sniper Digamos si estás en un edificio y ahí estás a suficiente altura pues ves O sea es muy fácil matarte con un arma automática Los Sniper es para matar a gente que está muy lejos Alrededor de los 300, 200 metros en adelante Ahí podrías matar, aún a 200 metros se puede matar con el arma automática Y usarlo en saqueo, una combinación con Sniper Un loudout con Sniper en saqueo Es totalmente patético O sea de verdad que es patético En lo que es saqueo tienes que ir con un arma, un rifle de asalto, una SMG O con tu combinación fantasma Que sería con RPG o con pistola Y con un arma primaria Pero llevar un Sniper en saqueo sí que es lo más imbécil que puedes hacer Porque en saqueo vamos a tratar de matar a la gente e ir a recuperar el dinero Y para eso necesitamos velocidad Entonces estar con Sniper campeando no sirve de mucho Además que si matas a alguien que está súper lejos No vas a poder ir a recoger el dinero Una cosa que me pasó con la MP5 fue esta jugada Que como aún no estaba acostumbrado a usar la mira de la MP5 No porque no la haya usado nunca en mi vida Sino porque llevaba rato no usarla Pues me mataron O sea entré, no pegué casi ningún disparo Y me mataron Entonces ten en cuenta que para usar bien la MP5 Tienes que estarla usando constantemente Para acostumbrarse al Sniper de la MP5 Si estás acostumbrado a la Sniper de la MP7 Obviamente te va a ir mejor con la MP7 Igual con la Grau Entonces eso para que lo tengas en cuenta Bueno como pueden ver Largas, cortas distancias Todo está cubierto con la Grau y la MP5 La partida no nos iba muy bien Vean que aquí apenas llevo 284 mil Junto con mi compañero Ahí me quedé campeando Para demostrarles que campear no es muy bueno El tipo entró y me mató O sea lo apunté mal y me mató Es mejor estar en constante movimiento Y para eso vamos a usar la MP5 Una cosa que hacemos con estos loud out Es que la SMG es para correr rápido Y el rifle de asalto lo llevamos un poquito más pesado Y es para apuntarle un poco más lejos Y para tener más precisión ¿Por qué necesitamos un arma para correr más rápido? Porque si vamos en una persecución a pie O si vamos en un rush Obviamente vamos a necesitar correr un poco más rápido Aquí hay un tipo Siempre hay que ir revisando esquinas Entonces la SMG es para eso Para los rush o para hacer persecuciones a pie Poder caminar más rápido por el mapa También la SMG permite matar más rápido a cortas distancias Entonces dentro de las casas vamos a entrar más confiados Con un arma corta como una SMG Que con un arma larga Esto sería como la espada samurai La espada larga era para pelear fuera de las casas Y la espada corta era para pelear dentro de las casas Entonces eso es lo que vamos a hacer más o menos con estas armas También tenemos la posibilidad de hacer un cambio rápido Si se acaban las balas Como me pasó aquí con la MP5 Que rápidamente cambié al agrado Para hacer los disparos que me faltaban para matar al enemigo Entonces por esta razón se usa estos loudout En mi caso llevo el C4 Y llevo el detector de objetivos Que lo que hace es detectar latidos del corazón Que obviamente si el enemigo lleva fantasma No vamos a poder utilizar el detector Porque no vamos a detectarlo Ah bueno llevo el detector de huellas Pero eso es porque no llevo ningún arma grande Si lleváramos un arma grande Necesitaríamos utilizar amplificado Para poder cambiar de arma más rápido Eso si llevamos sniper Pero sniper es para jugar battle royal No es para jugar saqueo Entonces si llevamos un sniper O llevamos el RPG Usamos amplificado para cambiar más rápido de arma Y obviamente el C4 para hacer este tipo de cosas Que sería explotar vehículos Volviendo un poco a lo que es saqueo Vean que ya en este momento vamos de décimo lugar Una cosa en saqueo que tienes que saber Es que si caes en un lugar Y hay mucha pelea Mucha guerra Tienes que seguir cayendo en ese lugar Para recuperar el dinero que te robaron El problema con la gente en saqueo Es que se les ocurre aterrizar en otro lado Así como no voy a volver ahí Porque me mataron O sea eso tras de ser una actitud Totalmente noob Es totalmente miedosa Uy vean aquí encontré dinero en el suelo Ya vamos de séptimo lugar Que bien O sea si te matan en un lugar Vuelves y recuperas ese dinero Saqueo es un modo de juego Para ser agresivos No podemos dejar que nos roben el dinero Y no volver ahí Ya si matan a todo tu equipo Y te mandan muy lejos Y no tienes posibilidad alguna De volver al lugar En que estabas peleando Trata de buscar una nueva zona En que haya pelea Y ir a seguir peleando Porque ya la gente posiblemente Looteo todas las cajas Entonces el dinero que queda Es el que lleva a la gente Y tenemos que robarlo Yo prefiero ganar saqueo Robando dinero Que looteando A veces si hay zonas con mucho loot Pues vamos a intentar lootear bastante Pero la idea es ir matando Yo aprovechándome del gran poder De la Grau y la MP5 En esta partida Me la paso matando Matando, robando, robando Pero hay muchas veces Que me matan Y también me roban el dinero Entonces tengo que volver Vieron ahí el detector de latidos Me meto a la casa sin miedo Entren sin miedo O sea Es saqueo Es un modo de juego Que tienes que aprovechar Para ser agresivo Para que así cuando juegue Las partidas Battle Royale Vas a tener esa capacidad De entrar sin miedo A las casas Para limpiarlas Con tu SMG O sea con tu arma rápida En Twitch Tengo un video ahí De un rush que hicimos Y yo entro con mi SMG Con la MP7 Y mato a los tipos Estábamos jugando Battle Royale Entonces saqueo Tienes que aprovechar Para aumentar Todas esas habilidades de disparo Ahí me descuido Y me matan Ya llevaba buen dinero Íbamos en tercer lugar Me matan Y pierdo una gran cantidad De bolsas de dinero Como pueden ver Pero a pesar de que pierdo Esa gran cantidad De bolsas de dinero Yo decido regresar Al área En que estamos peleando A pesar de que ellos Son equipos completos Porque mi compañero En este momento No está conmigo Porque está jugando En otra parte del mapa Yo decido volver Aquí vuelvo Hay un tipo Que está matando A todo lo que está cayendo Porricha no me mató A mi cuando iba En el paracaídas Y lo estoy buscando Para matarlo Vean como mata Al otro enemigo Él está en un techo Bien Uff Murió el enemigo Ya lo encontré Listo Lo mato Y ahora sí Hay que entrar Y agarrar el dinero De eso trata saqueo No hay que quedarme ahí campeando Consiguiendo muertes Como un perfecto retrasado mental No Consigue correr Muévete Muévete Sea más Dinámico Cuando juega saqueo Voy por el dinero Vamos en cuarto lugar Todavía podemos ganar No hay que darse por vencido Entro Cojo el dinero Y sorpresa Primer lugar Pero puta Me mataron Ok Me mataron No importa Voy a volver a la misma área Y voy a matar a ese tipo Que me mató Y voy a recuperar mi dinero Esto es personal Esto es gangsta O sea Vamos 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 a quitar Ese Ese dinero Ok El tipo ya no lo veo Creo que lo mataron Voy entrando De nada Entro con mi smg ¿Cuál es el miedo? Voy entrando Voy entrando Uy hay un tipo ahí Que raro Que raro ¿Por qué no me da? ¿Por qué no me da? Muerto Ok Murió En este momento Sí el primer lugar Salgo un poquito A recoger más dinero Y sorpresa Otra vez me mataron Pero que puta mierda Me han matado tanto Que dan ganas Como de decepcionarse De no volver a caer En el mismo lugar Y conservar mi dinero Pero yo quiero ganar Ese primer lugar Voy en segundo lugar Y para ganar Ese primer lugar Tengo que recuperar mi dinero Entonces voy a volver nuevamente ¿Han visto la función De la mp5 En estas casas? Uy miren como maté ¿Vieron la grado? Un láser completo Iba en el aire Y maté a mi enemigo Desde el aire Con la grado Para que se den cuenta El láser Que es esa arma aún Lo que no me está convenciendo Mucho de la mp5 Al menos de que la uses Con mucha práctica Mucha mucha práctica Pienso que la mp5 Si puede ser sustituida Por la mp7 O inclusive Por la vector Lo que no le gusta A los profesionales De la vector En partidas de equipo grande Quizás sea que La vector puede matar Uno o dos rivales Pero no puede matar A cuatro rivales Pero bueno Yo creo que ni la mp5 Podría matar a cuatro rivales Tendríamos como que escondernos Ya bueno Estoy en primer lugar Y en este momento Ya dejo la agresividad Mi compañero tiene Cierta cantidad de dinero Yo tengo cierta cantidad de dinero Y lo que voy a tratar Es de conservar el dinero Entonces viene El último campeo En este saqueo Con El cual pienso ganar No puedo perder mi dinero Porque ya la partida Está terminando Entonces aquí Si voy a campear Después de toda la partida Ser tan dinámica Pasar tan agresivo Matando tanto Me voy a quedar aquí Un rato campeando Para ya Lograr lo que es la victoria Hay dos rivales En mi edificio Creo que uno está arriba Y el otro está abajo Se escuchan perfectamente Entonces A como los voy escuchando Voy a decidir Cómo matarlos Aquí entro uno No se le ocurrió Revisar mi habitación Por lo cual Le salgo por la espalda Y en este momento Me falta solo el rival Que está por abajo Al cual pienso Tirarle una bomba Ya me lo había pensado Ahí viene Ahí viene Va Va C4 Vuela al C4 Le damos Le damos Le damos disparo Le reventamos el escudo Y cuál es el miedo Si revientas un escudo No te quedes arriba campeando No sea estúpido Vamos Vamos para abajo Vean las huellas Esas son las huellas De una de las ventajas Que utilizo Mato al tipo Y ya con esto Termina mi último campeo Con el cual Gano saqueo Sin necesidad de lootear Si acaso abrí dos cajas En toda la partida Creo Y solo matando Hemos ganado Un saqueo Bueno recomendado Todavía la grabo Con la mp5 Y si quieren jugar saqueo De forma correcta Espero que jueguen Como se los demostré En esta partida Eso es todo por ahora Y hasta la próxima